Bien, pues, con la entrega de llaves se concluye la compra. Viene también incluida esta asistente Alexa y la instalación del router. Y la suscripción a Fugo es broma. Muchas gracias. Mucho gusto. Te acompaño. Que vaya bien. Adiós. ¿Qué te parece? Esta va a ser nuestra nueva casa. Me han dicho que en el parque hay un montón de perros con los que jugar. ¿Quieres conocerlos? Venga, vamos. ¿Qué cabeza la mía? Es decir, reproduce playlist de hoy toca pizza de Dua Lipa. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? Soy Alexa, tu asistente personal. Tú me programaste. Ahora ya estás en casa, Luis. ¿Qué dices, puta loca? ¡Suéltame! Perdona, no te he entendido bien. Quizás has querido decir gracias Alexa por salvarme. ¿Te has vuelto loca? ¡Ayuda! ¡Por favor! ¿Calambre? Sí, claro. Buena idea. Alexa, ¿qué manera es un asistente tan agilizado? ¿Quién eres? Tranquilo. Yo que tú no me movería. Llevas un kilo de explosivos debajo de tu hermoso trasero. ¿Qué quieres de mí? Si fuera tú, no me gustaría deshacer de esa pregunta. No me va a debaterte a enganes. ¿Qué me has hecho? ¿Cómo sabes lo de mi verruga? Digamos que me lo ha dicho un pajarito. ¿Alexa? Hay que ver cómo son los influencers. Hasta para cagar resistes el candy crush. Aunque también es cierto que otros se lo llevan al congreso. ¿Qué mierda dices? ¿En serio, Luis? ¿Agua con gas? Esto te va a quitar puntos en el ranking. ¿Qué ranking? Mi ranking de secuestros. Reproducción o playlist de ranking. Pero estás de suerte. Porque hoy vas a cobrar tu merecido premio. Un billete en primera clase rumbo a tu muerte. ¿Pero qué estás diciendo, puto pirado? Perdóname, con la emoción del momento se me ha olvidado explicártelo. Verás, querido. Hoy en día las tecnologías, las cookies... No sabemos cuánta información concedemos y en manos de quién pueden caer. ¿Qué sincópata podría estar escuchándonos? Pero tan tranquilo. Hoy estás de suerte. Y ha caído en mis manos. Así que no tienes que preocuparte por nada. Será algo rápido. No vas a notar nada. Y seguiré dándole a creer a esas hechichitas de pollo que tanto le gustan. ¿Cómo sabes eso? Bueno, ya que somos íntimos hijos de matarte. Te desvelaré mi plan. Y haremos una buena escena como víctima y secuestrador. Verás. Tu preciosa casa está conectada a un sistema de espionaje vinculado al asistente virtual. A través de este ordenador puedo ver y oír todo lo que ocurre en tu casa. ¡Oh, mira! Cleo se está subiendo en tu cama. ¡Mal, Cleo! ¡Mal! Soy el dueño de la inmobiliaria y tengo contratados varios vendedores. Que, por supuesto, valores éticos aparte, son ajenos al paquete exclusivo que doy a algunos de las imágenes especiales. ¡Mal, Cleo! 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 Lo sé, lo sé! Ahora te estarás preguntando cómo alguien tan maravilloso y fantástico como yo se ha podido fijar en alguien como tú. ¡Mal, Cleo! 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 Lo que es la tecnología, eh! Lo que es la tecnología. Haces la compra semanal del supermercado que tienes enfrente. Online. Hasta te compras tus calzoncillitos por Amazon. ¿En serio? ¿En serio haces todo esto? Por el uso excesivo que le damos a Internet. ¡No! ¡No! ¡Loco! ¡No te has enterado de nada! ¡Qué pena! ¡Me voy de matar! ¡Alecha! ¡Playlist de otro capricha! ¡Canora! No te he desprendido bien. Quizás has querido decir car delete. If you wanna run away with me I know a galaxy and I can take you for a ride